Se trata de Javier Ruibal, cantautor portuense que está muy cerquita de nuestro palco y que va a recibir también una letra por parte de Vera Luque, eso nos han dicho, ¿eh? Vamos a ver si... suponemos que será en este paso doble. A ver si... a ver si por Javier y por ratito que nos da. Pues lo tenemos en el palco donde estaba hace una hora Pedro Romero. El palco de los Javier. Que existía reina en África y flamenquito de nueve. Mayor yo lo supe por su música, su sonanta y su pro. Y abogó un tabú desde la fe de su lesión magistrada. El hombre lleva a Javier y de apellido Ruibal, y de apellido Ruibal. Canciones del puerto, canciones del tropero solidario que nunca ganó millones, que no llena los estadios, pero llena corazones del puerto, canciones del puerto. Y usted mismo colecciones cuando lo escuche en directo, piña que hace emociones, filigrana y sentimiento por el sonismo. Merece serlo por capitano, por compañero, algún febrero, algún febrero. En carnaval, don Javier Ruibal, nuestro preso de oro. Muy bien, pues ahí tienen a Javier Ruibal, en ese plano que hemos conseguido también captar. Emocionado porque solicita el autor que sea en un futuro pregonero. Recuerdo que el año pasado participó en el pregón de Pasión Vega, una de sus canciones, Ruibal, que es un amante del carnaval de Cádiz. Bueno, yo creo que no sirva esta letra para algo más que para darle un...